Hola amigos, somos Gariruquian de Areú, que estamos en el municipio de Aruca, este que tanto queremos. Nos gustaría que te acercaras a practicar con nosotros nuestras tradiciones, lucha del Torres de Canario, lucha del Garrote Canario. Te invitamos a estar con nosotros aprendiendo tradición muy antigua que llegó hasta nosotros con mucha generosidad nuestro maestro Jorge Domínguez. Y si tienes ganas e ilusión por aprender tus cosas que no son nuestras, sino es un patrimonio intangible que tenemos que cuidar todos nosotros, pues estás invitado a que con nosotros compartas un ratito disfrutándolo y ponerte un poco las pilas practicando nuestros deportes tradicionales.